Sí, acá estás vos a los 7? A los 7 con la escarapela Estamos haciendo la reconstrucción amorosa una obra sobre la vida amorosa de Maruja Agustamante Un biodrama Esta bicicleta, yo no sé andar en bicicleta la única vez que anduve fue cuando me regaló Nesa que me la regaló Maxi Uno de tus novios La obra es un recorrido por la vida amorosa de todos los novios porque Maruja Agustamante dice que sufre de erotomanía una enfermedad que es que crees que todo el mundo está enamorado de vos Sí, y después sufro Estamos buscando productores para terminar el trabajo El estreno es el domingo 18 de agosto en el Teatro del Extranjero y nos dirige Viviterias Trabaja Iti el Hermoso y Maruja Agustamante Y tenemos una hipótesis El amor termina cuando empieza Ah, acá está tu papá Era como un modelo, un galán del Uruguay Sí, era un galán del Uruguay Sí, era un galán del Uruguay